¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Zarelli y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un bronze goddess look usando la marca de Femme Couture. Vamos a Comensars con la prebase de Get Luminous. Estas son unas gotitas en aceite que nos van a ayudar a tener ese dewy look por toda nuestra cara. Y ahora sí, vamos a ponernos nuestra base de maquillaje, pero las vamos a combinar con estas gotitas iluminadoras para que nuestra base se vea todavía mucho más golden bronze. Y ahora sí, con nuestra esponjita húmeda, vamos a difuminar todo esto por nuestra cara. Y un truquito que a mí me gusta hacer para el extra glow es poner las gotitas así solas sin combinarlas con la base en las partes altas de la cara. Queremos este extra glow, así que no seas pichicata, le puedes poner un paso mal. Y ahora nos vamos a cubrir las ojeras y los granitos por ahí mala onda que tengo con tantito corrector de maquillaje. Este es el Get Cover de Femme Couture. Y ahora con una brocha así fluffy, con nuestro polvo vamos a fijar todo esto que pusimos en la cara, pero queremos poquito polvo porque queremos conservar ese glow que acabamos de poner. Intento no poner el polvo en las zonas altas para que sean las que siempre brillen para el extra glow. Con la misma brocha vamos a tomar un bronceador y nos vamos a broncear toda la cara, cuello y pecho para tener todo ese glow por todas partes. Y después de poner todo ese bronceador mate vamos a poner este de aquí que este es clave para este look. Tiene un poco de brillo dorado y eso nos va a dar ese reflejo que queremos para este look. Y por último también queremos poner mucho de ese bronceador en la nariz, no en la punta ni hasta arriba en los ojos, pero en medio para tener ese look efecto de sol que nos pega en las partes altas de la cara como mejillas y nariz. Y lo que sobra en la frente. Y para dar un poquito de color vamos a poner un poco de rubor en las mejillas. No mucho, queremos que predomine más el cafecito, pero también queremos chapetear. En este maquillaje me voy a hacer unas cuantas pequitas para seguir con el look beso de sol. Entonces vamos a necesitar dos delineadores color café en diferentes tonos y simplemente con poquita presión y otros con más presión vamos a ir poniendo los puntitos en la nariz y en los pómulos. Así. Y con el segundo delineador café, que este es un poco más clarito, me voy a hacer otras pequitas para arruinar. Intenta pensar que se vea natural donde te pegaría más el sol. En esta parte, más aquí en la nariz y menos en la parte de al lado de la nariz. Y para que se vean más naturales con nuestra esponjita, vamos a pasar con golpecitos por arriba para que se haga más tenue el color. Ahora sí vamos a empezar con los ojos. Va a ser un look muy sencillito, pero nos va a dar esa calidez que necesitamos y para que se vea como sexy goddess, vamos a hacer el ojo almendrado. Para empezar, de prebase en los ojos, vamos a usar el mismo corrector que pusimos en las ojeras. Y ahora con la paleta de ojos de Get Blush y nuestra difuminadora, vamos a tomar el color café mate de aquí y lo vamos a poner por todo nuestro párpado y cuenca. Y con la misma brocha y el mismo color, vamos a extender en V la esquina exterior del ojo. De la línea de abajo hacia afuera y de la cuenca hacia afuera. Así, esa V. Y ahora con una brocha plana de la paletita, vamos a tomar este rosa bronceado de aquí que tiene un poco de brillo. Y para que pigmente mucho más y se vea más metálica la sombra, le vamos a poner un poco de pijador de maquillaje. Y ahora sí, este color lo vamos a poner solo en el centro del párpado, dando golpecitos y arrastrando poquito. Ni en las esquinas ni en la cuenca, solo en el centro. Y recuerdan el delineador café que usamos para las pequitas, lo vamos a volver a usar, pero ahora para los ojos donde sí va el delineador. Y no lo vamos a poner por todas las pestañas de arriba. Y también vamos a delinear la parte de abajo, pero no completo, solo en la esquinita, en el primer cuarto del ojo. Y con una brocha de barrilito, vamos a tomar el color beige de aquí, para dar iluminación en el lagrimal del ojo. Y ahora sí, nos vamos a poner nuestro rímel, este es el Fake Lash Instant Volume y también pestañitas falsas. Estas me gustan mucho porque tienen más larga la esquina y eso va a hacer que el ojo se nos vea mucho más almendrado y nos va a dar la mirada sexy. Ahora para la ceja vamos a maquillarla con la misma paletita de sombras y con una brochita angular. Vamos a tomar el color más oscuro, que es el que va con mi ceja, entre estos dos. Y vamos a dibujar pelitos, de abajo hacia arriba, para que se vea natural. Siguiendo la forma natural de tu ceja. Por último nos vamos a poner un lipstick nude, este se llama Rose All Day Lipstick. Y es un rosita terne con tantito brillito que va a hacer que se vea natural el ojo. Y como en este tutorial, Glow is Life People, nos vamos a poner Lip Gloss y este también tiene, como toda mi cara, brillitos dorados. Y casi se me olvida ponernos nuestro glow en los huesitos, entonces vamos a tomar nuestro iluminador. Y con una brochita vamos a tomar mucho, pero cuando digo mucho, mucho, highlight. Y lo vamos a poner en nuestros huesitos para que se resalten y brillemos. Y ahora sí, nuestro look de Bronze Goddess está terminado.